La ciudad judicial porque hoy se presenta a declarar el sacerdote Mario Lamas, recordamos que fue denunciado por abuso sexual por Juan Carlos García, que a los 30 años recién decidió mediatizar los abusos sexuales. Estamos aquí en la unidad de delitos contra la integridad sexual, la fiscal número 1 de la ciudad judicial. Se presenta frente al fiscal Federico Obey y no se descarta que quede detenido después de un largo testimonio aquí en la ciudad judicial. A las 9 de la mañana se presentó en esta fiscalía en donde se negó a declarar obviamente, pero el fiscal debe contarle y debe declarar también todas las cosas que Juan Carlos García había declarado en su momento. Soy denunciado por abuso sexual. En estos momentos todos los medios de comunicación están esperando que salga por una de las dos puertas de esta fiscalía de delitos contra la integridad sexual ubicada aquí en la ciudad judicial. Recordamos que la iglesia inmediatamente expulsó del clero religioso a Lamas y esto permitió que hoy se avance en su proceso penal por parte de la justicia. También hay otras denuncias realizadas en Rosario de Lerma contra este padre Lamas, ex padre Lamas, esperando a que la justicia avance en este proceso penal. Más información en todo salto.